Tras volver a pisar tierra cubana, el primer ministro de Belice, Dean Oliver Barrow, ofreció sus impresiones sobre su visita oficial a la mayor de las Antillas. Me da la oportunidad de intercambiar una vez más con el presidente cubano, acercarme un poco más al pueblo de Cuba y discutir sobre los asuntos que más trascenden si están teniendo lugar en nuestra región actualmente. Sobre todo lo que está pasando actualmente en Venezuela y en Nicaragua, que está teniendo un impacto fundamental. Nos da también la oportunidad de participar en lo que va a tener lugar en Cuba la próxima semana sobre el referendo de votaciones, que va a ser muy importante para nuestro país. El primer ministro de Belice fue recibido en La Habana por la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González Fraga. La visita a Cuba del dirigente caribeño se extenderá hasta el venidero 18 de enero. Lisbeth Aviague, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.